Bueno, vamos a hacer una clase de columpio, cómo utilizar el columpio, así que primero te presento el columpio, que hace María José, los que están en la escuela, los que estamos en la escuela, el gancho que va a un metro noventa y cinco, dos metros más o menos, y vamos a empezar con las variantes de Adobuka, Svanazana, el estiramiento del perro. Bueno, la medida del columpio, siempre tenés que ver que los extremos de la tela estén parejos, y la medida del columpio para Adobuka es, puede ser arriba de la rodilla, en la mitad de la rótula o por debajo, cuanto más acortamiento, más larga la tira, cuanto más laxitud, más corta, ¿sí? Yo generalmente la uso justo ahí arriba de la rodilla, acá, más o menos, ¿sí? Y súper importante el nudito, muy importante, el nudo común, es lo único que tenés que tener precaución siempre que practicas, ¿sí? Entonces, fíjate que no tiene cruzado arriba el columpio, siempre el columpio se acomoda cuando te vas instalando, los extremos de la tela parejos, vas caminando y todo lo que puedas bajar la tira por debajo del pliegue de las caderas, desde acá te vas, empezás a colgar despacito, ¿sí? Si tenés que tenés mucho acortamiento te podés ayudar con los tacos para entrar en la postura, un pie por vez a la pared, flexionando los cinco deditos, apoyando los metatarsos en el piso, fíjate que el dedo chiquito también quede apoyado, poder seguir con tacos o sin tacos. Una de las formas de chequear que el columpio está bien para vos es esta, si soltás los codos, los brazos, no tenés que tocar la cabeza, no tenés que tocar el piso con la cabeza, si tocás, salís despacito y acortás la tira. Entonces acá en la columna, constantemente caminamos con las manos hacia adelante, los dedos medios paralelos entre sí, las manos caminan hacia adelante, generando una tracción en la columna por el columpio que me sostiene, que genera una fuerza hacia atrás. Y esta es la maravilla del columpio, esta tracción que se genera en la columna, relajás la cabeza, tus piernas están firmes, evitamos esto, evitamos colgarnos en los hombros, que no se hunda la columna, mantenemos la línea de la tracción, sin colgarte en los hombros. Acá te podés quedar un rato, caminando todo el tiempo, si podés también acá hay la opción de flexionar rodillas para poder generar más tracción de la columna, pues soltamos para descansar, relajamos los brazos, los podés llevar hacia atrás, flexionando bien los codos, soltando completamente la cabeza. Podés flexionar las rodillas, podemos entrelazar las manos atrás, soltar los brazos hacia adelante, siempre si no duelen los hombros. Despacito, nunca se tironea, trabajamos con el peso del cuerpo, que en este caso es la gravedad que invita a que mis brazos bajen. despacito, despacito para salir, vuelvo, puedo ir acá a la variante de bujangasana, voy extendiendo la columna, flexiono codos para rotar bien los hombros, agruciro, y subir, despacito a esta variante de cobra, a esta forma de trabajar en la extensión, mis muslos están activos, agruzco manos homófratas, roto hombros, fijo la mirada, marcándola en el punto. Puedo pasar a esta variante despacito, porque esta es muy exigente para hombros y pectorales, entonces despacito, una mano por vez, más abajo es menos intenso, roto hombros, le voy dando tiempo a los pectorales para que se vayan estirando, desciendo un poquito los hombros, puedo mantener ojos abiertos, tirar un punto, cerrarlo, por lo que más te ayude, siempre en este viaje hacia adentro, y despacito para salir, vas deslizando las manos por la tela, muy despacito, llevamos los brazos hacia adelante, presionamos la nariz, traccionamos para bajar súper lejos, adelante, y ahí volvés a quedar levantado en el tapanasana, el tiempo que quieras, y despacito salgamos a utanasana, caminando con los pies hacia adelante, si te ayuda, agarras los tapos, y es por debajo de las caderas, más o menos el ancho de caderas, armamos los pies, aprovechando ahora a enraizar, y soltás el tronco hacia adelante, siempre buscando que las manos hagan contacto con piso, tacos, pero que no pueden, ¿sí? soltar, aflojar, poder estirar un punto de la cabeza para un lado, para el otro, aprovechando que las cervicales no tienen el peso grande, tienen una invertida, bien, pasamos a utanasana en extensión, las manos debajo de los codos, y ahí reacciono la columna hacia adelante, con la columna que apunta hacia adelante, los pies presentes, y acabo de decir, venir a utanasana de flexión, soltar, inhalar, utanasana de extensión, paso abajo, paso abajo, para salir vamos a flexionar las rodillas, manos a las rodillas, siempre busco la extensión, no la flexión que podemos generar, una molestia en la columna del par, paso a la extensión, y desde ahí despacito siempre, cámara lenta, salidita, está más quita, y te quedas un ratito siempre, dejando que todo se acomode, los fluidos se acomodan, la mente baja el cuerpo y descansa en cara, la sensación, una linda práctica de acá de meditar, en este jardín, en la cinta, se puede quedar un ratito. Bien. Estabamos ahí en el ciclo de Alonuca, y vamos a pasar ahora a otra medida del columpio, para hacer la postura del murciélago, ¿no? Que se me deja el descanso de los murciélagos en los aguas. La medida acá es, ¿sí? La articulación pública. Siempre el murito, importante, y saber que el columpio siempre se acomoda cuando ya estás yendo a la postura, ¿sí? Siempre es un poquito más corto para que puedas quedar, para que no choques el piso con la cabeza. Para el murciélago, dejate siempre los tacos cerquita, porque ayuda a subir. Entonces, vas a bajar bien, porque pones un poquito de pie, y ahí bajás bien, bien, bien la tela del columpio. Vas hacia adelante, agarrás los tacos, y un pie por vez a la pared, las rodillas, y acá acomodás el columpio rectando, como separándote un poquitito ahí, separás la rodilla, la otra, para que el columpio baje por debajo de la línea de las caderas, los pies relajados, y acá soltás con tu lugar. Soltás la cabeza, acá podés ir a soltar de a poquito el cuello, haces una torsión para un lado, siempre despacito. Para el otro. Aprovechando bien que las cervicales están libres del peso de la cabeza. Bien, fíjate la fracción longitudinal que se da de la columna. El tronco queda bien perpendicular a la tierra. Y acá también podés hacer esta variante de entrelazar las manos, lo cual libera muchísimo la tensión en los trapecios. Pero fundamentalmente acá es el beneficio de generar espacios, perdón, soltémoslo, de generar espacios entre las barcelas. Los discos intervertebrales se van expandiendo, se van hidratando. Y acá no quedarse mucho tiempo porque es intenso el estiramiento acá del cuadrado lumbar, que si es muy sensible, esta zona te conviene ir muy a poquito. Puedes hacer una variante de tracción en el tronco hacia adelante, como una especie acá de abuca, no te quiebres, no se arquee ahí completamente en la columna. Buscas ahí la tracción, tampoco borrar las curvas. Puedes alargarte ahí completamente, soltás la cabeza. Una pieza. Para salir despacito volvés y bajada, observando un pie por vez. Ahí, despacito. Muy despacito. Y como siempre vas a salir súper despacito, flexionando las rodillas, te quedas un poquito acá. Siempre muy tranqui, muy tranqui. Voy a armar más rápido para mostrarte la opción 2, que es salir a la media vertical, siempre y cuando lo hayas practicado en la escuela. Si no, esto no es para hacerlo por primera vez sola o solo. Entonces, acá, mucha conciencia. Voy a armar. Ahí. Y para salir a la media vertical. ¿Sí? Que podés usar tacos o las manos. Yo prefiero con los tacos, pero a veces la realidad es que es medio inestable. Lo encuentro con los tacos, lo puedo hacer sin tacos. Muy firme ahí la presencia de los tacos, voy tomando la media vertical. ¿Sí? El columpio se tiene que salir, se tiene que ir. Suelto la cabeza en la media vertical, tratar de no abandonarse, que quizás está pasando un poquito eso. Levanto una pierna. Despacito. La otra, muy despacito. Y despacito salgo, y de todo vez, despacito. Para saltar ahí completa. Y como siempre salimos como si tuvieras saludo al sol y nada, voy pasando la extensión, flexiono los colos, alargo el tronco. Y nada, luego después le daré un saludo. Y ahora vamos a ir a las invertidas, con las piernas completamente hacia arriba. Pero antes de eso vamos a ver una forma de enorme catástrofe que es muy linda con el columpio. Siempre en los extremos de la tienda parejo voy a encajar el columpio debajo de las costillas. Las costillas bajas me atrapan, el columpio me atrapa ahí las costillas bajas. Las manos hacia arriba. Voy con los deditos cerquita ahí de la pared. Y acá como si me quisiera sentar en una silla ahí lejos, empiezo a llevar la pelvis hacia atrás. Se genera un aumento ahí de la curva lumbar, no pasa nada. Y vamos a ir con las rodillas a la pared. La cabeza queda entre los brazos. Y acá está buenísimo la tracción, especialmente ahí en la columna lumbar. Desde acá despacito seguimos ahí con esa tracción. Y luego para salir flexiona las rodillas y despacito subo un pie rojo. Y vamos a hacer la última invertida total donde las piernas quedan para arriba. Acá viene el columpio, acordate que siempre se termina de acomodar cuando estás en la postura. Acá te va a quedar ahí arriba. Un pie por vez, despacito a la pared. Y acá es donde hago esta rectada para que el columpio baje. Podés hacer un poquito de fuerza como si fueras a la sala vertical para que el columpio se te deslice un poquitito más. Y acá hay que poner un tipo de permanencia, no demasiado tiempo. Podés estar un par de minutos, estirando. También acá está bueno tirar la cabeza, poder hacer un trabajito acá de estiramiento lateral, explorar un poquitito los laterales y una torsión también acá suave para un lado y para el otro. Y las piernas, podés ponerlas tumbada con asana, podés separar las piernas. Podés hacer ahí variantes con las piernas. Bien. Bien. Para salir despacito, agarrás una tira primero, después la otra. Salir muy despacito, no te apures. Y salimos hacia el costado, hacia un costado. Ahí, despacito. Bien. Y siempre te quedás acá un poquito. Nunca salgas rápido después de estar en una postura invertida, ¿sí? Despacito. Y acá te recomiendo despacito, como para finalizar la pasión de columpios, despacito. De sentar ahí en un saco, cerrando los ojitos. Tranquil, te quedas un ratito acá, ¿sí? Descansando, dándole tiempo a que el cuerpo se acomode. Y ahí terminamos la práctica. Muchas gracias. En el lado, me olvidé. Voy a hacer una variante que me olvidé en el columpio en la dos, ¿sí? Entonces, vamos con la medida de la muca, acordate, era la mitad de la tira, en mi caso, arriba de la rótula, ¿sí? Nudito, siempre, siempre, siempre nudito. Despacito ahí, voy entrando. Me olvidé de hacer paririta a la muca, la torsión de la muca. Bajo los brazos, bien adelante, te adelgabas, te adelgabas con la máscara acá. Y acá. Flexiono la rodilla izquierda, el brazo derecho pasa por delante de la rodilla, la agarra por detrás. Y despacito empiezo a rotar hacia la izquierda, estiro la rodilla, y el brazo izquierdo va hacia adelante, y luego también hacia la derecha, generando un estiramiento de todo lateral izquierdo. En este caso. La cabeza la puedo soltar o puedo ir hacia el ombligado rotación. Vuelvo el brazo, me acomodo en el medio, flexiono la rodilla derecha, agarro la rodilla por atrás, empiezo a ir por el brazo derecho hacia adelante y hacia la izquierda. Y roto hacia la derecha. Cuidado que no pase esto, que no se me vaya la pelvis ni para un lado ni para el otro. ¿No? Mantengo ahí firmes las piernas y desde acá voy a la torsión. Y en este caso es todo lateral derecho. Y despacito vuelvo el centro y me alargo hacia adelante. Bien. Y para salir despacito, me quedo con asana. Un ratito, ya no voy a volver a repetir. Salgo, flexiono la rodilla, manos a las rodillas. Y despacito con el tronco largo, vas subiendo. Bien. Y terminamos ahora en esa matriz. Muchas gracias. Cualquier duda, consultas. Salgo, flexiono la rodilla. Y empezamos. Y apuesta a la rodilla con otro palco.